Hola, soy Samuel Cuenca, gerente de Agón Entrenamiento. Tras mucha preparación, dimos el paso de crear Agón Entrenamiento, el primer centro de entrenamiento personal en toda la comarca. Agón fue un día griego que simbolizaba sacrificio, esfuerzo y victoria. Nuestro centro de entrenamiento lleva en marcha cinco años. No hemos parado de crecer, ampliamos instalaciones y ampliamos nuestros servicios con nuevos entrenadores y nuevas ofertas. Estamos especializados en preparación deportiva específica a cualquier deporte, recuperación de lesiones, ganancia de masa muscular, pérdida de peso, tonificación e incluso todo tipo de entrenamientos personales. Estamos ubicados en Avenida Valencia, número 57, de IBI, Alicante. Dinos tu objetivo y te llegamos a conseguirlo. ¿Estás preparado para ver tu mejor versión? ¡Te esperamos!